El toldo es uno de los elementos más comunes que se suele instalar en las furgonetas camper y autocaravanas. Tras la última revisión del manual de reformas del 1 de noviembre de 2022, se consideran reforma y por tanto es necesario homologar el toldo cuando se instala en cualquier tipo de vehículo. Hay muchos tipos de toldos y todo depende del tipo de vehículo y se pueden encontrar en distintas opciones. Los toldos más comunes que podemos encontrar en el mercado son los fijos para instalar en un lateral de la furgoneta o autocaravana. Estos toldos pueden ser manuales o tener algún motor para desplegarse. Otro tipo de toldos son los desplegables 270. Este tipo es muy común en vehículos todoterreno o de aventura. Normalmente van anclados a la vaca o a la célula trasera que pueda tener el vehículo. También se usan otro tipo de toldos los equipados con sujeción magnética al vehículo. En este caso, al no ser fijos, no sería necesario homologar el toldo. El toldo o lona y los anclajes fijos al vehículo son los más usados y se instalan normalmente en muchas furgonetas camper y autocaravanas. Sí que es necesario homologarlo al ser un elemento fijo. Para poder legalizar la reforma, debéis dirigiros a una oficina de ingeniería como Inaga Homologaciones, que están especializados en la legalización de vehículos.